¿Qué es la visualización de datos? Las números, las cifras, se entienden mejor si se ven que si se leen. Y si son llamativos, mucho mejor. Eso es la visualización de datos. Una forma llamativa de ver los hallazgos que hicimos en todo nuestro trabajo de investigación con los datos abiertos. A través de códigos que todos entendemos, de cifras de estadísticas como las barras, los diagramas de fiebre, los mapas para georreferenciación y para ubicación, para entender dónde sucedió y cómo sucedió un fenómeno. ¿Cómo se hacen? A través de múltiples herramientas. Está DataWrapper, está Infogram, está Tableau, que es muy poderosa. También está Flourish, está Amchart. En fin, hay muchísimas que requieren. Algunas un nivel de conocimiento básico, un poquito avanzado en código, como otras que sin necesidad de saber código podemos hacer gráficas interactivas donde el lector puede mover las cifras, puede interactuar con los datos, puede hacer sus propios hallazgos y puede entenderlos muy fácilmente. ¿Cuál es la clave para una buena visualización de datos? Que sea sencilla, más no tacaña, que sea llamativa y que tenga un diseño rico, un diseño bonito para entenderlo. Pero lo importante sobre todo es que sea simple, que el lector o la persona que consuma la información la entienda rápidamente y sepa qué le queremos mostrar de esa base de datos que tanto trabajamos y de esos hallazgos importantes y noticiosos que descubrimos.